Hola, un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Alexander Gómez, soy instructor de Tai Chi Chuan y soy miembro de la Academia de Profesores de la Asociación Internacional de la Familia Yang. Realmente estoy muy contento de esta oportunidad que me brindan en su canal para llegar a todos ustedes y transmitirles un poco estos conocimientos hermosos de este universo que llamamos el universo Tai Chi. Antes que entremos en materia, quisiera compartir con ustedes algunos aspectos especiales. Si bien el Tai Chi Chuan lo conocemos como un arte marcial, precisamente esa misma condición lo hace una senda espiritual. En Occidente estamos con una desinformación muy grande de lo que son las artes marciales. Más allá del puño y de la pelea, lo que realmente intentamos con la práctica de las artes marciales es acercarnos a nuestras propias inseguridades, enfrentarnos a nuestras neurosis y superarlas, a nuestros miedos. Y precisamente el Tai Chi Chuan tiene toda esta esfera que va acompañada de principios filosóficos, humanistas, espirituales y también físicos. Cuando abarcamos el Tai Chi Chuan, no solamente trabajamos el aspecto corporal, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros en Occidente queremos hacer ejercicios, vamos a un gimnasio. Si queremos compenetrarnos con nuestro espíritu, acudimos a un templo. Estas prácticas ancestrales lo que hacen es integrar las dos cosas. En Oriente, el espíritu no está separado de lo corpóreo. Así que cuando hacemos Tai Chi Chuan, realmente estamos haciendo una oración. ¿Una oración para qué? Para crecer en conciencia y entender el universo. Entonces, bajo esta óptica, vamos a entrar en materia. Hoy quiero compartir con ustedes el conocimiento de las bases del Tai Chi Chuan. Y para eso vamos a meternos en el área de los pies. Las bases son importantes, no solamente porque marcan la raíz de la expresión del cuerpo, sino también porque de la manera en que asumimos las diferentes circunstancias de la vida, de la manera en que nos posicionamos, tenemos la oportunidad de dejar que las cosas pasen o adecuarnos mejor al entorno y no dejarnos llevar por el caos, sino mantenernos en el centro. Y de ahí viene el principio de equilibrio y de balance en el Tai Chi. Es una expresión natural. Entonces, voy a hacer una serie de pasos. En la familia Yang trabajamos seis tipos de posturas de pies. Las voy a hacer a continuación para que las vayamos conociendo. Y estas van a estar ancladas, tomando como ejemplo, movimientos de las técnicas marciales que tienen. Entonces, la primera técnica se llama Maapu, que es jinete, la posición de jinete. Y está en movimientos especiales como mover las manos como nubes. Tenemos la posición de kumpu o arquero, que se encuentra en movimientos como cepillar la rodilla. Tenemos dos posiciones basadas, teniendo como protagónico el peso del cuerpo en un solo pie. La postura de kumpu o paso al vacío, que está en movimientos como la grulla blanca despliega sus alas. Y tenemos la posición también de vacío, con la diferencia de apoyar en vez del metatarso el talón, que se llama también postura de siete estrellas, chi xin pu. Están movimientos como tocar el laudo. Existen unas posturas más complejas que implican un poco más, en este caso de equilibrio, como pararse sobre un solo pie, como el gallo dorado. O el gallo se para sobre una sola pata, que se llama tulipu. Y se utilizan posiciones como el gallo dorado se para sobre una sola pata. Y se hace también la postura de gazapado, o paso hacia abajo. Típica de posturas como la serpiente busca su nido. Esas digamos que serían las posturas básicas que practicamos usualmente durante el trasfondo o durante el entrenamiento de la forma de Tai Chi Chuan. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a explicar cada una. Detrás de cada una hay un proceso de interiorización. La primera es la postura de jinete. Se llama maapu. Realmente es como si estuvieses montado en un caballo. La condición especial es la apertura de los pies. El ancho de separación entre los pies debe corresponder con la anchura de los hombros. Los pies, independientemente de lo amplio que tengas el tren superior del cuerpo, siempre debe coincidir el arco externo del pie y el borde externo del hombro. Los pies deben estar paralelos. Tenemos una relación importante aquí. Usualmente tenemos un sistema en el cuerpo que es el somatosensorial. Y cuando estamos de pie, usualmente hablando, trabajando o haciendo alguna actividad, los pies siempre están apuntando un poco hacia afuera en ángulo de 45 grados. Entonces decimos, parémonos derechos con los pies paralelos y usualmente estamos así. Pero cuando tomamos conciencia, los pies en la postura de tai chi deben estar mirando al frente. Es como si estuvieses parado en la carrera de un tren. Y esto es importantísimo y nos da una percepción diferente. Si lo haces conmigo, te vas a dar cuenta que sientes la experiencia corporal diferente. Porque te vas a sentir como torcido. Pero amigo, recuerda esto. Esto es estar derecho. Otra situación particular de la postura es que las rodillas deben estar relajadas. Nunca tensas y tiradas hacia atrás. Semiflexionadas. Y la pelvis se va a bascular hacia adelante, relajando la cintura. La columna entonces adquiere una posición absolutamente vertical. Y esto llamaríamos postura de jinete. MAPU. Ahora, vamos a trabajar la siguiente postura. Se llama postura de arquero. En la antigüedad, cuando estaban las filas militares hechas e iban a hacer un ataque, las filas de los que lanzaban las flechas de arqueros salían hacia el frente. Ellos corrían y entonces se ubicaban de esta forma. Cogían su flecha y la lanzaban al enemigo. Y de ahí surge el nombre de esta postura. Postura de arquero, que obviamente en el Tai Chi tiene algunas particularidades. Vamos a observarlas. Imagínate que estás dando un paso hacia el frente. Para poder dar el paso hacia adelante, tienes que tener claro cuál es la posición del pie que está de apoyo. Y en el estilo de nuestra familia, siempre la punta del pie que queda hacia atrás va a quedar apuntando hacia la esquina, de donde vas a salir. En este caso voy a salir con la pierna izquierda, mi izquierda. Entonces mi pierna derecha está en ángulo apuntando hacia la esquina. Y tomando de referencia el ancho de los hombros, voy a dar un paso natural, sin forzar el paso, voy a dar el paso natural hacia el frente, buscando siempre el ancho de mis hombros. Entonces puedo pasar o hacer la transición de peso del cuerpo, teniendo en cuenta que la rodilla no pase la punta de los pies. Entonces, si observas en la filosofía china, buscamos siempre el concepto de yin-yang. Es como una lucha, una lucha de opuestos y complementarios o opuestos y contrarios. Entonces, si una pierna quiere irse hacia adelante, la que está adelante no quiere que esa se vaya. Entonces va a haber una expresión de energía hacia los dos lados, en donde esta está cediendo un poco para permitir que el peso llegue hacia adelante. Y tendríamos entonces una posición de 60-40 aproximadamente. Observen cómo la pelvis sigue en su posición diagonal. La única forma en Tai Chi en que vemos la cadera de frente es en jinete. Pero de ahí en adelante, cuando damos el paso al frente, hay una naturalidad de la cadera hacia la diagonal. La rodilla de atrás está relajada, nunca tensa, y sentimos entonces que el peso del cuerpo desciende. La pelvis está naturalmente relajada hacia adelante y la columna derecha. Esto se llama Kumpu o postura de arquero. Bien. Ahora vamos a pasar a otra postura. Se llama la postura de paso al vacío. Usualmente a mis alumnos les digo que trabajan imaginando que entran a una habitación y hay alguien durmiendo. Y entonces no quieren despertarlo. Tendrían dos opciones. O entrar en puntitas, o caminar muy sutilmente, buscando que el peso que lleves hacia adelante tenga una transición gradual. Y esta es el sentido real de la postura de paso al vacío. En ella entonces, la pierna que está de apoyo va a estar girada hacia la esquina, al igual que Kumpu. Y el peso del cuerpo va a estar mayormente en esta pierna, en la de apoyo. La otra va a ser apenas una insinuación de que está hacia adelante, pero en la línea del talón de atrás. La ingla está abierta. Y entonces, así tenemos la postura de paso al vacío. Observemos en esta postura que la mayor cantidad de peso está en la pierna de apoyo y otra pequeña parte de esa fuerza está en el metatarso del pie. Entonces trabajamos en esta posición más o menos un porcentaje de 70-30. Una posición similar a esta es paso al vacío, pero en vez de apoyar el metatarso, estaríamos apoyando el talón. También se llama postura de siete estrellas o Chi-Sin-Pu. En ella entonces, el talón de adelante es el que está recibiendo la fuerza de la pierna del frente. Una fuerza sutil también en la línea del talón. Esto sería siete estrellas. Y algo importantísimo. Notemos cómo en todas las posturas, la rodilla que está de apoyo, siempre está debajo del pie. A veces encontramos practicantes de Tai Chi-Chuan haciendo esto con la rodilla. Este tipo de posturas. Y eso realmente daña el ligamento interno de la rodilla porque proyecta todo el peso hacia adentro. La idea es que abre la ingle y sientas que esto se redondea para que tu pelvis pueda descender y quedar en la postura de manera adecuada. Esto se llama paso al vacío con punta, paso al vacío con talón. En esta Chi-Pu y en estas siete estrellas. Ahora vamos a observar unas un poco más complejas. Complejas en la medida en que añaden un nivel de dificultad. La primera de ellas lo añade en el sentido de equilibrio. Si bien estamos trabajando con ubicación espacial, en esta de equilibrio nos exige que la concentración esté puesta en un punto al frente. La pierna que está atrás, que está de apoyo, va también a quedar con esa característica de las dos posturas anteriores. 45 grados mirando hacia la esquina. La rodilla está encima del pie. Y entonces todo el peso del cuerpo va a irse hacia la pierna de apoyo, permitiendo que la otra quede libre. Y la idea es que suba más o menos al ángulo del muslo, de la cadera. La punta del pie queda un poco hacia adentro y la ingle queda abierta. Eso se llamaría postura del gallo que se para en una pata. Y tenemos la postura de gazapado. El gazapado es una postura que está en movimientos que implican que el cuerpo desciende. Entonces tenemos la postura de la serpiente que busca su nido. En esta posición hay una relación también del ancho de los hombros importante. Si lo hacemos más corto vamos a perder equilibrio. En esta posición vamos a trabajar los abducidos. Vamos a trabajar mucho las piernas, pero es importante para no dañar tu cuerpo la alineación de las rodillas. A veces vemos practicantes de Tai Chi haciendo esto. Cuidado con el ligamento interno. Abre tu ingles, siente la expansión del cuerpo en su tren inferior, sube la pelvis. Tendríamos entonces, así, de esta forma, las posturas básicas de Tai Chi. Cuando en Tai Chi Chuan hacemos los movimientos, no hay estancas, no hay paradas. Realmente son expresiones de una parte del movimiento. No hay posturas estáticas. Así, por ejemplo, podemos pasar de Mapu en una pequeña fracción a Kungpu, a Shibu, Tulipu y Pupu. ¿Estamos? Entonces, ahora podemos jugar con estas posturas y el movimiento a través de balances. Vamos a trabajar entonces con balances en las posturas básicas de pies. Antes de pasar a esto, voy a repasar entonces lo que hemos hecho a través de estos minutos. Entonces, vamos a trabajar en las posturas. Y como hablamos de meditación, podemos utilizarlas también como un estado meditativo en cada una. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Mapu. Si imaginamos que tenemos un balón de pilates en las manos y nos permanecemos aquí, con la respiración tranquila. La mente en el presente. Vamos a empezar a sentir un trabajo de piernas muy grande. A nivel clínico, cada vez que flexionamos las piernas, hay un bombeo, una exigencia de la sangre que llega al corazón. En ese sentido, estamos haciendo un trabajo cardiovascular. Entonces, podemos hacer Mapu, Kung Pu, y quedarnos allí. Si Pu, quedarnos allí. Chi Sim Pu, quedarnos allí. Tu Li Pu, quedarnos allí. Y Pu Pu, quedarnos allí. Podemos hacer este entrenamiento en cada postura hasta alcanzar a unos 5 minutos. Ustedes van a ver la exigencia de la fortaleza de las piernas en el de cuádriceps, bíceps femorales. Y entonces, así, de esta forma, estamos trabajando todo el cuerpo. Recuerden esto. Respiración, concentración y postura. Son elementos clave para hacer Tai Chi Chuan. Un brutal saludo para todos. Espero les haya agradado este tipo de pautas. Y la próxima semana nos vemos, o perdón, el próximo programa, nos vemos con más ítems para seguir practicando Tai Chi Chuan. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.